Quiero mutear, chipear, hostear, flamear los calzones, dupear, que me dé crin, chifunar y termiar y banear. Bienvenidos a Perros sin Reserva. Somos especialistas en asuntos sin importancia. Advertencia. Este programa no es apto para personas de oídos sensibles, ni personas con la estatura moral muy alta. Los comentarios expresados en este episodio no necesariamente representan la opinión de los conductores. El consumo de este episodio es responsabilidad de quien lo usa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, días, tardes. ¿Cómo estás, Rob? Muy bien. Me ganaste la presentación, mi estimado, pero todo bien. Muy bien, tú. Dani. No me hallo, fíjate, con como que la pinche sombra para... Bueno, buenas tardes, noches, días. Bienvenidos a Perros sin Reserva. No, ve, como que esta sombra, para la gente que nos está escuchando nada más, traigo un efecto detrás de mí como una sombra que no me hace muy feliz. Pero bien, ¿a quién andamos? ¿A quién andamos? Duff. Sí. Duff. Sí. Está bueno tú. ¿Qué nos traes? ¿Qué nos traes? ¿Qué nos traen? ¿Cuánto pagaron de luz? Sí, como que ya, güey, ¿de qué hablamos? Sí, qué bueno. ¿Cuánto pagaste de luz, güey? Fíjate que estaba leyendo el otro día un texto en Twitter, en Exca, y no lo entendí mucho de repente. ¿Por qué? Había muchas abreviaturas. Abreviaturas y cotorreos, así. Entonces, me fui un poquito a investigar y qué tan jóvenes somos, ¿no? Para entender cómo están hablando actualmente la chavista. Porque sí se pone bien suavicremas, ¿no? No, y creo que en todas las generaciones hubo algo, ¿no? Como, pues, antes que te decíamos en vez de carro, nave, güey, o la casa chante, o depende de dónde vivías, ¿no? Tu cantón. O el cantón, la chinga. Sí, ahorita es cantón, es qué está diciendo. Ah, sí, sí, sí. Sedón que traigo. O todavía más para atrás tus tíos, ¿no? Vámonos a la disco, al coto. Ándale. Al torreo, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces van cambiando la manera de comunicarse. La jaina. No sé qué. Ajá. La jaina. Y ahora ya usan términos más entre agabachados y tecnológicos, y ya les da huevo hablar, güey. Entonces ya lo abreviaturas. Sí, lo más posible, cabrón. Demasiado. Sí, sí. Y términos diferentes, ¿no? Así como términos que se utilizan más como en la parte del internet, que dices tú, bueno, pues vamos a hablar entre nosotros para que no nos entiendan tanto los más grandes, ¿no? Ajá. Es como una especie de código, ¿no, güey? Sí. Sí, clave, clave, morse, que esto... Que normalmente todos estos vienen asociados a temas de videojuegos y de internet, de streaming y así, ¿no? Pues es que ya y nosotros cuando teníamos el Messenger, güey, que antes era mucho tema de mandar emoticones y esas cosas media raras, ¿no? Ahorita, pues lo único que referenciabas era el jajaja, el ok y el... ¿Los emoticones cuentan como mensaje? Sí, güey. Si mandas cinco emoticones... Zumbidos, ¿no? Diferentes, son once, cinco mensajes diferentes. Pues a lo mejor puede ser uno solo, pero igual te da a entender varias cosas, ¿no? Ajá. A mí me daría cringe. Ándale, es una de las... Cringe. De las palabras, güey. A ti que no te da cringe, cada una. Para ir a la petanca te da cringe. Ah, no, no pude ir a la pinche petanca. Este... Este... Fíjate que son términos que ya se utilizan tanto y ya la gente como... Más grande es esto, que está diciendo... Ay, no, me da que es que seas así. Pero es como pena ajena, ¿no? Como decir... Y yo creo que también tiene que ver... No tiene que ver, no lo sé, güey. O sea, con la hueva de... De escribir más y de hablar más. Porque les comentaba hace rato que... Ok, pues son más letras. Pronunciarlas. No escribirlas. Ok. Ok. Decir ok, ¿no? Escribirlo es una O y una K, cabrón. Ok. Está bien, sí. Pero pronunciarlo ya implica más... Que es de okidoki, ¿no? Ok, no. Entonces, de repente, mi hija me dice ok, en vez de ok, cabrón. Ay, no, man. Ay, no, man. ¿Qué es esa mamada? O sea... Y yo... O sea, lo hace de rede porque sabe que me hacen cabronar también. Sí, sí, sí. Y no le hallas, cabrón. Entonces, me dice ok. ¿Qué, cabrón? O sea... Salud. ¿Qué tal tú, mí, cabrón? O sea... Entonces, sí, es como abreviar mucho y luego esta costumbrita que no tiene que ver con lo que estamos platicando o vamos a platicar de que... No sé si han fijado que los Instagram, las cuentas de Instagram de las nuevas generaciones no tienen publicaciones, güey. No. O sea, por ejemplo... Sí, es cierto. O sea, sus cuentas de Instagram no tienen publicaciones, pero se comunican en mensajes privados de Instagram entre ellos y nada más hacen historias que duran 24 horas, cabrón. Yo sí uso mucho esa parte del chat, del Insta, porque a veces estás ahí viendo el Insta y a veces a alguien conocido y dices tú, ah, mira, estuvo en tal café. Oye, ¿qué te monto fue? Y meterse como en las historias de WhatsApp y ver a todos, o sea, esos contactos que no quieres que tú vistes las historias y mejor esas no las ves. Yo archivo todos esos para que no me salgan. El que no te salga, incluso los míos. Ajá, sí. Y eso me haces el otro día, gracias. Ni los tíos ni los de los ratos los verlos estados. Qué bueno. No, güey, o sea, tengo muy poco tiempo ya de vida como para estar perdiendo el tiempo. Ya estoy más para allá que para cada día de cerca. Pero bueno. Mi pitufo gruñón. Hay unos ya muy antiguos, pero que siguen usando, como stalkear, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Que es como revisar como los perfiles. Todavía lo hace uno. No. Stalkear. Cuando alguien te interesa, los stalkear. Uno más nuevo que es banear, que este vino como desde la parte de los streaming. Cuando banean a alguien es, por ejemplo, de que le empiezo a decir groserías en un chat y este, ya me, hay unos moderadores que llegan y te dicen, sabes que te banean ahora sí, ¿no? Que es cancelar. Para ahorita ya se dice, como ya más en general, ¿no? El baneo, que es parecido a la FUNA. Sí. No te he entendido ni mal. No, de plano. Entre FUNA y BANE. Entre FUNA y BANE. No, BANEar sí, sí, sería. Y Stalker también. Y FUNA también. Sí. Están otros términos que también son como de más de comunidades, como el de termiar. Oye, sin termiar es cuando te ponen muy necio. Pues en realidad no te pongas necio, ¿no? Pero bueno, no termines, pero pues ya es que quieren sacar como sus términos. Pero en realidad es cuando uno se pone necio o cuando quiere dar la contra. O sea, lo que resuelvan. ¿Qué haces tú, güey? No, 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 no. El termo. El termo. Hola. Hoy te. Hoy te. Hoy te. ¿Vendes piñas? ¿Cuál otra? El cringe. Que ya ahorita lo dijo aquí el... Que es cuando te da pena ajena, ¿no? Más que nada. O sea, me da cringe. Y este se está usando mucho, fíjate. Sí, me da cringe. Sí, me da cringe. Ay, no hagas eso, me da cringe. Así como... Ay, no. Ay, encima, cuando ves a un güey, me da cringe. Como... Güey, qué onda, ¿no? Sí, es más como común, ¿no? Sí. Escucharlo. Dupear también en las comunidades, cosas como engañar. O sea, que tú engañas a una persona que le eres infiel. No. ¿No? No, dentro de los videojuegos. Ah. Esa no me la sabía yo. No, no, o sea, como de... Ah, me voy por este lado a la derecha. Ah, me dupeaste, te fuiste a la izquierda. Sí. Eres muy buen dupeador. Ah, eres muy buen dupeador. No, güey, güey, no sé. Pinches rucos que no sabemos, güey. No estamos engañando a nadie, güey. Estamos diciendo que no sabemos, güey. Hay gente que les dicen flamer, que esos se meten como a chat o a comunidades o así. Es que te voy a decir algo, Dani. Lo que pasa es que el Pablito sí juega en línea videojuegos, güey. Ah, sí. Yo estoy muy out ya de eso, güey. Por eso sí sabes que es dupear, porque juegas en línea. Sí, pero normalmente no, no, es más que nada cuando estás como con los streamings. No lo dupeo. No lo dupeo. Cuando estás, sí, cuando estás jugando en línea con comunidades. ¿Y flamear qué es, güey? A ver. Flamer es como entrometido. Es gente que ni siquiera está como en las partidas y se mete y como nomás entra a reventar las pelotas. De videojuegos, nomás a... A ver, reventar las pelotas. Como a trolear, a trolear el videojuego. Sí, es correcto. Reventarme las pelotas. Es como, por ejemplo, el hostear. Hostear es cuando un streaming dice, ah, ¿sabes qué? Ya me voy a salir. Y tiene 20 mil güeyes viéndolo. Y dice, güey, pues voy a hostear a tal y se lo pasa a otro streaming. También, oye, ¿sabes qué? Le pasa la estafeta, güey. Le pasa la estafeta y todo el público automáticamente se va. Ya después se van muchos. Ya estoy ronco, güey. Pero es un público que no está. Y entonces a eso se le dice hostear. Pero yo tenía entendido, a lo mejor en el ambiente de los videojuegos es así. Pero hostear en el ambiente de una relación o ya sea de amistad o de pareja o la chingada o de... ¿Como Cupido? Que les dicen ya casi algo, güey. O sea, ando dando esa mamada de... Son casi algo, güey. Pero el hostear es de cuando andas con alguien y luego te desapareces, güey. Sí, así que de repente... Ah, es hostear. Yo dije hostear. Ah, con H. De host. Ah, ya, 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 ya. ¿Qué? ¿No? Ajá. ¿Esta el chipiar? ¿Ese qué significa? El chipiar es como querer emparejar con alguien. O sea, que a lo mejor... Sí, hacer el match. Ah, exactamente. Ah, sí, chipio. Te quieren chipiar. Te quieren chipiar. Chiquipiar. ¡Tamazo, güey! ¡Permasazos! ¡Hola! ¡Ah! Mutear, como se nos lo indica. Ahí, ponerle... Callar, callar. ¿No? O voy a mutear, puh, vámonos. Como el control remoto. Como así, alguien que... Ah, esto también hay que mutearlo, puh. Vámonos. ¿No? Ya no se escucha. A veces yo quisiera tener ese poder, güey. Sí. Chimut. Ah. Esa película, la de Todopoderoso, ¿no? Cuando tiene... Es este... Sale Jim Carrey. Ah. Sí. Que puede controlar todo, ¿no? Que hablen más rápido, más lento. Sí. Y luego hay otra... Hay otra que hizo el Adam Sandler, pero si no me acuerdo cómo se llama. Click. Ghostear, sí, es cuando ya te dejan de hablar. De hecho, hay una película... Ajá. Este... ¿Con el que era Capitán de América? Chris Evans. ¿Si es con Chris Adams? Sí, creo que sí. Ese donde... Se llama Ghostear, de hecho. Sí. Se supone que sí. Está... Es nueva, 2023. Que es cuando ya te dejan de hablar de repente. Tú estás mandando mensajes acá y... Y ya no te lo respondieron. Y es tu ching. Es una... Fíjate. Y de seguro no los ha visto. Fíjate. El Ghosting se usa para describir a alguien que suele aparecer y desaparecer sin previo aviso como un fantasma. ¡Oh, güey! Es el Casperin. Lo contrario. Dice, es mejor que Ghostear porque significa separarse de una persona perdiendo el contacto de manera gradual. O sea, no de putazo. Caspear. Es como... Eso es Casperin. Y te mandaba cinco... Es una forma más suave de finalizar la relación. Gasparinear, ¿no? Ajá. Gasparinear. Luego está Chipiar, que sí, ya lo dijimos, ¿no? Pero según esos güeyes es... Que acaban juntos, güey. Dice, hay dos personas que hacen linda pareja, pero no lo son. Todos los molestan y esperan que terminen juntos. Eso es Chipiar para sus güeyes, ¿no? Benching, cabrón. Benching. A ver, ¿qué es eso de Benching? Todo iba bien. Las expectativas eran cada vez más altas. Creíste que tendrías una relación formal y al final no sucede nada. ¡Claro! Se llama Frenzonear, güey. Sí, güey. En qué tiempo era te mandaron a la chingada, güey. No me acuerdo. Te hiciste ilusiones a la puritito pendejo, güey. Y luego, fíjate. No es mi mejor amigo. Te mandaron a la chingada, de hecho. Gas-lifing. No sé si lo pronuncié bien, güey. Gas-lifing. Ajá. Es el peor de los términos, pero abre una puerta para entender el abuso psicológico entre parejas. Yo creo que en estos pedazos de... Está muy hardcore. Sí, ya, no sé. Está muy hardcore, eso ya. Esos son los que traemos más o menos así como a la vista, pero también están las abreviaturas dentro de los mensajes, ¿no? Ajá. Sí, que últimamente te escriben así. Mucho, mucho. Y tú así de, ¿qué chingado me estará diciendo acá? No, ya normalmente y ahorita pues todos buscan, ¿no? Oye, ¿qué significa? Y doxear también. ¿Doxear? Doxear. Doxear es un ciberataque que consiste en recopilar y publicar información personal de alguien sin consentimiento. ¡Uh! Te doxear es que yo puse, ah, a Pablito le encanta ir a... A la puente. A la puente. A la puente, qué raro, ¿no? Exacto. Ok, pero ya las abreviaturas ya cambian como todo el tema, ahí sí es lo que es, pues, digo, son todo cortado, pero sí, es como, ay, qué huevo, como lo que decías, qué huevo escribir tanto, ¿no? Sí, que empieza a desvirtualizar también el bonito idioma castellano de repente. Entonces, pues, vamos a decirlo, pues, vamos a decirlo como son, ¿no? El, el, el CHTM, CHTM, que antes era CHTM en mis tiempos. Eh, era, chingatumá. Ajá. CHTM, que es chingatumá, ¿no? Ajá. Ajá, ajá. Tal cual. GPI. Pues, gracias por invitar. Gracias por invitar. Yo, yo lo hubiera para el gran premio. Está el ALB. Ajá. Sí. A Los Valores. A Los Valores. A Los Valores. Es a la verga. A Las Vegas. A Las Vegas. Este, NTP, no te preocupes. Ajá. NTC, no te creas, güey. No te creas. NPI, ni puta idea. No poseo información. No poseo información. Ajá. TP, ¿qué es TP? NP, no es, no pago en internet, güey. Ajá. NP. TP, terminal, punto de venta. No, 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 Daniel Cervantes. Este, te publico. ¿Te publico? Sí. Claro. En lugar de decirle a alguien, ay, te, te, te puedo publicar, por favor, no le pongo en TP. Ajá. Si no entendiste y dices que sí, pues vale más. Y TC, este comento. Ah, cabrón, yo la otra vez le contesté, pues, pásame el tipo de cambio, güey. Le puse TC, güey. Sí. Tipo de cambio. Tipo de cambio, ¿no? Y ya te, y ya te comentaron. Y me dijeron, ah, sí, $15.50 el dólar, güey. Ah, bueno. Está el HDP, que es el hijo de puta. Ajá. Y el HDP, no hay menos, ¿no? El hijo de su puta madre, güey. Hijo de su puta madre. Está el ABC. Ah, cabrón. Ese no me lo sé, ¿qué es eso? El ABC es Ando Bien Quechondo. Ajá. Güem, yo le hubiera puesto una flamita, güey. No, güey. Está, puedes poner la flamita o eso, que es más directón, ¿no? Pues sí, ¿no? ¿No? ¿Cuál es el que sigue? L-M-A-O. ¿Qué se imaginan que es? No, ni idea, güey. No, tú. Morí de risa. ¿Ande, cabrón? ¿Sí? ¿L-M-A-O? Sí, no sé por qué. ¿Pero está en inglés eso, no, o qué? No, no sé. Yo sí me lo han escrito, pero... Less, man. Ah, no entiendo. Por dos. Por dos es cuando alguien en el chat escribe un comentario y es como... Ah, por dos. Yo también, no, estoy de acuerdo. Luego ya empiezan a sumarse por tres, por cuatro. O sea, el por tres ya sería, güey, ya. Yo ya dije por dos. Sí, ya no se va. Ya pon tu comentario diferente. Sí, exacto. Inventate lo tuyo. Para de mamar. El W-A es cuando dicen WhatsApp. Es como para decir por... Cuando estás en otro chat y dices... W-A, WhatsApp. Inbots. Es que antes decían Inbots. El Inbots. Antes era... Inbots. Cuando pones un pinche precio, ¿cuánto? Inbots. Su puta madre. Vale mil pesos. Los estás vendiendo, no, hijo de tu pinche madre. Pon el puto precio. Mil pesos. Más información en Inbots. No vamos a caer otra vez en esa pinche discusión que ya hemos tenido un par de veces fuera y dentro del aire. Sí. Pero no se puede. Claro que se puede, cabrón. Todo lo que quieras, por Inbots. ¿Qué? El O-K. ¿Qué? Ok, güey. ¿O-K? ¿De qué significa? El O-K. Se supone que... Overkill. Overkill. Cero kill, ¿no? O cero kill. No me acuerdo. Cero muertos. Cero muertos. Bien. Por eso estaba... Ponen en los fuertes la guerra civil, ¿no? Se supone... Es una de las teorías, ¿no? Es la teoría. Este sí es de nuestros tiempos, el flick. El For Your Information. Este es de los correos, ¿no? Sí, es de los correos. Sí, es de los correos. Ah, y luego me caga cuando le ponen a Zap. Ah, sí. Sí, también, ¿no? A Zap. Los correos. Sí, sí. Sí, estas abreviaturas ya eran del correo de los... De los dos mil. Ajá. Millenial Hummer y todo lo que hay, güey. Sí, güey, no. Sí, ya te puede dar For Your Information. For Your Information. For Your Information. Yo siempre lo ponía en español, PTI. Hay un compañero que le pone O-F-Y-I. Y el otro le dice, ah, cabrón, ¿este güey tiene OnlyFans o qué tiene este güey? No, mami. Porque sí, parecía decir, ah, cabrón, ¿no es OnlyFans o qué? Y luego el otro, TMI, ¿qué es? Too Much Information. ¿Ah, sí? Demasiada información. ¡Homos, cabrón! Así que Too Much. Claro que sí. Too Much, The Much. Este como el... Como el Luján. ¿Luján? Como el este... Éxtasis digital. O como el Venom, ¿no? Legend of the Rock. Y ahora vamos a escuchar una canción de los Rolling Stones. Chivos, esa otra. Vamos a escuchar... Piedras Rodantes. Vamos a escuchar a Michoacan. ¿No? Stevie Wonder con Superstition. Superstition. Stevie Wonder, Superstition. ¿Cuáles otros tienen? ¿Lol? De hecho, había un programa de televisión. Hay un programa, ¿no? Con Eugenio de Risa. Aquí en México. Que se llama LOL, ¿no? Como de... Es marir de risa, ¿no? Según yo. Eso sí. Y eso para mí era como marir de risa. Pero eso también, ahorita, si ponen LOL, viene siendo como... Dick of the Legends. Ajá. Oh, what the fuck should I do? No pensé que eso estuviera en la termo cultural de este cabrón. El señor Dolingo. El Dolingo. Es que tiene que salir así, pero... Oye, y hace un tiempo, por ejemplo, en Instagram, utilizaban mucho el TBT. ¿Se acuerdan? ¿El Two Back Thursday? ¿O qué? A cabrón no sé. No, yo estoy bien cerote para esas madres. Era como que te recordara algo que hiciste algún martes en tu vida. Y tenías que poner una imagen de lo que estabas haciendo esa madres, güey. ¿Por qué ven eso, güey? Pues eso era un tema de moda, güey. No es que era uno... Uno le da a escrolear y pues ahí aparece escrolear. Esa es otra. Escrolear. Escrolear. Ese ya es más de nuestros tiempos. Sí, 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 sí. Bueno, sí, sí. Desde que hubo el ratón, así. Eso es escrolear, güey. Sí. La neta, güey. Clickear, güey. Yo le decía Zapping cuando cambiabas de pinche tele. Fíjate nomás, Zapping. De seguro ya los abuelos hijos de su... ¿Por qué dicen Zapping? Es cambiarle, perro. Y tac, tac, tac. Sus mamadas. Mamadas, ¿no? Hijo de la verga. Control. Pues, ¿quién le dice control? Si la perilla es el control, cabrones. Se llama perilla, no se llama control. Perilla, estúpidos. Y luego cuando se te puteaba y le pones unas pinzas. Unas pinzas de presión. Para que amarrara, güey. Y luego le dabas unos putazonos a la tele, güey. Cuando tenías las pinches barras. Así que no se alineaba la culera. Oye, pero después de un rato ahí aprendida. Ya es como que los bulbos se prendían. Le pones un gancho de antena. Si no agarrabas la antena de conejo, güey. Te ponía el abuelo de ella. A ver, cabrón, ahí, ¿no? Ahí, quédate, güey. Estierra, estierra. Luego había UHF. Y VHF. Ajá. Tú también. Palabras anglo. Es decir, huacha, ¿no? Huacha, huacha. Huacha. Que ahorita dices huacha y dices, ¿qué dijo? O me voy a parquear. Me voy a parquear y ahí vengo. Me voy a parquear. Sí, modismo es que... Pero también como las mismas, las generaciones de antes han de haber dicho, este, güey, parquear, güey. Ni carro teníamos. Vas a amarrar el caballo. Vas a parquear, güey. Sí, no, pues sí. No, entonces, ¿qué otros que recuerden que teníamos nosotros? Como que digas. El flea es de nosotros. El fuller information. Sí, ese es. Sí, es de nosotros y, pues, lo que te decía, la chante. El cantón. El cantón. La jaula. Mamá, decía, me voy a mi jaula. Depende qué tan cholo y dónde vivía. La choza. Jefa. Jefa. Antes no le decían jefa. No, no, mamá, ¿no? Mamá o madrecita. Madre. Madrecita. Jefa. Ay, jefechita. Como no lo vuelvo a hacer. Guacha, es que me están bien prendidos. Tráeme a tu guato. ¿Cómo decía eso? Tráeme a tu guato. Tráeme a tu guato. Tráeme a tu guato. Se lo voy a agarrar a puntazos. Tráeme a tu guato. Tráeme a tu guato. la jerga sobre todo de la Ciudad de México en ese entonces de EFE de Jaime López que popularizó Café Tacuba, la Chilanga banda y es puro cotorreo de eso si pues hay como varios dichos esos son los modinos Chichifo no mata la bacha y canta la cucaracha Chichifo no mata la bacha la bacha la cholla no vive de chochos le llevo churro y garnachas toda esta parte también viene por videojuegos y eso entonces y redes sociales en general redes sociales es por eso que se ha cambiado el vocabulario que a nosotros nos hace estar raro no decir porque hacen eso nosotros también lo hicimos es como para los chavitos ahorita para ellos es orgánico lo viven al día a día y lo hacen por normalidad uno muy famoso que ustedes a lo mejor si lo recuerden hasta canciones es el What the Fuck ¿no? el WTF ¿no suena? WTF 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 taza norteña me recordaste al grupo Marrano cabrón, que buena banda el grupo Marrano, escúchenlo yo nunca los vi en vivo pero llegué a ver videos y tocaban chido en vivo, mira hay términos que si uso, la verdad si hay varios que usamos por lo mismo que estamos en las redes pero el solo hecho de usarlos nosotros ya la racilla le damos cringe exactamente, le damos cringe le damos cringe a la raza porque si dicen chavos rucos ustedes si están chavos rucos es mi vocabulario porque lo estás usando hasta te voltean a ver así como que raro que es eso porque no lo has viendo o sea, sientes que te ves como el wey ese que llega a este acto así como que onda chavos como muy forzado como se están pasando el coto tú traes cringe o qué porque te veo chipiadón me reclamaba la pizza te veo chipiadón cabrón pero si quieres ahorita nos funamos y que pedí que pedí el otro día pinche fiestón porque nos vamos a termear ALB ya llévate a tu papá ya dile que le caiga la chulada oye wey pero es que dile a tu papá que ya estuvo suave y crema oye pues vamos a banear a tu papá sí wey ya llévatelo a dormir cabrón ya cabrón la letra no está chido wey ya sientes el señor sí wey y es que hasta tú te sientes bueno o sea como que sientes que no queda wey es que ya no estás en onda wey ya lo dijo el Abe Simpson a lo mero wey es que tú no estás en onda yo estuve en onda pero la onda que ya es la onda ya no es mi onda entonces la onda que tú tienes y te va a pasar a ti y a ti creo que lo que lo que más uso yo son como las abreviaciones de repente pero muy de repente en Whatsapp y usted les consta que yo si les pongo a ustedes no les pongo a cuando a ALB yo si les pongo yo si te pongo a la bitch exacto pero bueno hay unos términos que si el usarlos nosotros el de el de cringe ese como el de chill el de cringe el de flamear el de chipiar antes de mi tiempo se flameaban los calzones ya ando bien chipiado ando bien flameado no si si llegan a decir ando bien flameado pero cuando yo ando bien la letra si terminé bien flameadón o calzones flameados pero si no no me veo yo si yo nunca me escuché ando bien dupeado ando dupeando no y como dice Pablo por ejemplo el for you el for you el for you el for you el ghostear el ghostear el ghostear este mando ya te mando el chile población tu al huevo y es que todo si traen así como el banear es es llegar a la verga no si ya 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 los cico o sea las cosas por su nombre cabrón si buscan tanto como el el cabrón hoy me pasó algo en la estación de radio que se me hizo muy cura se me olvidaba que era el señor locutor este cabrón porque hay mucho morro güey o sea y está chido y todo pero estaba no se chipearon nada güey entonces creo que les da pena que los vean les da cringe esa eso también de las palabras tiene que ver con 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 empezar a a disfrazar y a no decirle las cosas por su nombre y insisto que es lo que se ha dado últimamente le quitaron el la pinche olla de barro yo por ejemplo si yo se utilizo en el trabajo mucho de las abreviaturas pero ya para hablar hay gente que se utiliza mucho este estos términos para hablar yo el que puedo llegar a usar es el gpi a veces el por dos ¿no? pero el ALB si lo digo como es así chinga tu madre no se oye ni se lee igual cabrón que chete m chingas a tu madre no te preocupes NTP no todo pasó si sabes acá oye pero eso y luego a veces me ha tocado este compañeros que están escribiendo así con las y les da ansiedad cabrón que no no te entienden güey porque les escribes bien y y la raza se pone ansiosta güey el MTJ no suena igual ¿no? el MTJ apenas así me traes jariosos me traes como cautín hijo ¿cómo se escribe eso? M andas pinche pasando aceite hijo sí de verdad estaba buscando un pinche meme de que una mamá se 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 equivoca de que escribe y ella cree que eso otro significa mamá ¿sabes qué significa eso? sí Jesús te ama una perra no sé qué chingados ¿no? pues bueno pues ahí estamos ahí estamos esto fue abreviados perros perros sin reserva abreviados queriendo encajar con la chaviza lenguaje no no queriendo sino como entendiendo yo sí quiero encajar con la chaviza cabrón yo entendiéndolos acá de que sí tienen sus términos yo quiero ser como ustedes chavos quiero mutear chipear hostear flamear los calzones dupear que me dé cringe chifunar y termiar y banear ya le ven este SPI quiero andar a mi serie está ya muy mal cabrón mejor vámonos al vámonos a LV ando bien cachondos a ver sí me traes bien carioso es mi rima y nos vamos con la rola de ando bien carioso